Soy una espermita grande y fuerte, esta es mi cabeza y esta es mi cola Y si te calentas gritaré, desloja una vez que la secundaré ¡Ey, ey! ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Oye, ¿no sabes cuánto faltó para la vagina? Uy, no, no manches, falta un chingo, apenas vamos en la garganta Cuando vayas a la playa, ¡gopá! No te llevas a tu hermana, ¡gopá! Porque sale la teraña, ¡gopá! ¡Ey, ey! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Lala, lala, 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 lala!